Hola, me llamo Roberto, vengo a Delcante, juego de delantero y estoy en la Fundación Martins jugando. Es la primera vez que he ido a la Fundación, pero estuve más tiempo aquí en la Fundación para la selección en el año 2002 y todo eso. Tengo torneos. Vine en el año 2011 a hacer un campus, la World Cup, y me dijeron que si quería estar en la selección en el año 2002 y dije que sí. Y al año siguiente me dijeron que vine al World Cup igual y me dijeron de venir a la Fundación Martins, al Tecnofútbol, y dije que sí porque me gusta mucho, aprendo mucho aquí. Estoy en el Alivina, que es la liga preferente de Alivina, que es la mejor liga de Cataluña, de Alivín, y jugamos contra el Barça, contra el Español. Por ejemplo, esta semana jugamos contra el Español aquí en la Fundación. Es un poco duro estar lejos de casa, sin tus padres, solo les echas de menos en el primer día. Luego, los llamas y todo eso, ya es como si estuviesas aquí en la residencia. Con mis compañeros en la residencia muy bien, son todos muy majos, nos conocemos. Son todos muy majos. En los tiempos libres, pues o vemos películas, o vamos a jugar un poco al fútbol, o jugamos a juegos de mesa, o no sé, hacemos muchas cosas, porque son muy majos aquí en la residencia. Estuve jugando en tres equipos antes de venir aquí a la Fundación. Estuve jugando en el Hércules, que me fichó este año. Estuve jugando en la Nucía y en el Alfa del Pi. Y decidí venir aquí al Tecnofútbol porque aquí me enseñan mucho, son todos muy majos y aquí aprendes mucho y te enseñan mucho. La diferencia es que aquí te enseñan mucho más, los entrenadores son mejores, las personas son muy majas y en otros clubes a lo mejor no es igual. Lo típico es, nos despierta Charles a las 7 de la mañana, nos vamos a entrenar con nuestro entrenador, luego acabamos, nos duchamos, vamos a desayunar, vamos a desayunar y vamos al cole con Charles, en el autobús. Hacemos el cole y después venimos aquí, me andamos, nos cambiamos y vamos a entrenar. Y después nos duchamos, después de entrenar, cenamos, estudiar un poco o mucho, lo que tengas, y ir a la cama a dormir porque es necesario dormir mucho bien. Son muy majos todas las personas, sobre todo Pedro Masé, Pedro Aleites, los de la Residencia, Charles, los de mi equipo, son todos muy majos en general, es lo que más me ha gustado de aquí. Mi equipo favorito es el Barça, pero mi hilo es cristiano, me gusta más sus regates, su chute, soy más a su estilo. Lo que quiero mejorar es en levantar la cabeza, hacer desmarques y pasar más la pelota. Me mejora mucho también en el chute, en los regates y en el pase. Mi entrenador es Pedro Aleites, que es muy serio y estoy aprendiendo muchas cosas sobre él. Y en la liga hemos empezado los dos partidos mal porque no nos conocíamos tampoco mucho, solo de la selección. Pero ganamos el Baradona, que iban 10-0, eso está bien. Y he metido por ahora 6 gores, no sé cómo viene la tarjeta de goleadores. Y muy bien, estoy pasando la liga.